Antes de disfrutar este video no olvides suscribirte al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Disfruta el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Directamente los solecitos Desde que se empezaron, compadito Se queda El son de los costuchos, compadre ¡Viste! Esto se baila Porque terminamos de ir con las paredes ¡Aquí va! ¡Vaya vacía! ¡Vaya vacía! ¡Vejo! ¡Va a favor, papá! ¡Va a favor, papá! ¡Va a favor, papá! ¡Va a favor, papá! ¡Gracias! 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 ¡Solo! ¡Así! ¡Uhú! ¡Bajo! ¡Uhú! 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 ¡Se han descansado! ¡Me pregunto a los que están sentados si ya se cansá! ¡Para que no vayan los cuadritos! ¡Las comandes! ¡Para que la bolsa se llama! ¡Sonecitos! ¡Para! ¡Eso! ¡Goltabores! 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 ¡Dale! ¡Vamos a hacer donde pasen el 뒤! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Llegar para la espalda! ¡Uh! ¡Uh! ¡Viren aquel! ¡Uhú! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! ¡Gracias! 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 ¿Ya se canso? Para todos los desesperos ¡Vámonos bajándonos sueño! Para las gallas, para las primas para las malays Porque llegará más tarde, compadre, pero son así, que acabamos promocionando, compadre, dice ¡Qué está usted! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ti! ¡La barriga! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 Reresamos ... Ahorita, ahorita, ahorita me vuelvo a esta vuelta ya Ahorita, ahorita, ahorita me vuelvo a esta vuelta ya Ahorita, ahorita me vuelvo a esta vuelta ya Ahorita, ahorita, ahorita me vuelvo a esta vuelta ya 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 Ahorita me vuelvo a esta vuelta ya Ahorita, ahorita me vuelvo a esta vuelta ya Ahorita me vuelvo a esta vuelta ya Ahorita, ahorita me vuelvo a esta vuelta ya Ahorita, ahorita me vuelvo a esta vuelta ya Ahorita, ahorita me vuelvo a esta vuelta ya